Hola, hola, bienvenidos sean a este canal, Anitta Manualidades. Hoy vamos a estar realizando otro moñito, vamos a estar realizándolo en este color rojo. Claro, ustedes pueden hacerlo con las tonalidades que a ustedes les guste. Así que bueno, vamos a empezar. Los materiales que vamos a estar ocupando es una pinza de 5.5 centímetros de largo. Vamos a estar ocupando algunos alfileres, aguja con hilo, tal vez alguna pinza si tú tienes, encendedor, tijera y listón. Vamos a estar ocupando este listón, que tengo por ahí un retacito, de 1 centímetro de ancho y cantidad necesaria. Espero que este me alcance, si no, pues vamos a tener que cortar más. Entonces, bueno, vamos a estar ocupando 4 piezas de este listón de popotillo de 4 centímetros. Si tú tienes de 3.8, también te sirve. Por un largo aproximado de 12 centímetros y medio. 12 centímetros y medio. Vamos a estar ocupando 4 piezas. Aquí ya tengo 2, pero vamos a ocupar 4. Yo tengo algunos adelantados. Vamos a estar ocupando del mismo ancho, de 4 centímetros, por un largo aproximado de 11 centímetros. Ahí está, 11 centímetros. Vamos a estar ocupando de igual manera 4 piezas. Yo aquí tengo únicamente 2, pero son 4. Como les digo, yo ya aquí tengo 2 piezas adelantadas. Así que yo nada más les voy a estar enseñando lo que es, una sola vez, cómo se va a hacer la pieza que va del lado derecho y la otra que va del lado izquierdo. Así que bueno, vamos a empezar. Como les digo, aquí tengo los dos. Así que bueno, en esta ocasión vamos a estar tomando un listón, el más grande y uno más chiquito. Con estos dos vamos a trabajar. Vamos a poner estos dos por acá. Vamos a sellar lo que son las puntitas. Así, de esta manera. Tienen que poner muy atención, no está muy difícil. Pero como les digo, únicamente voy a estar repitiendo para un solo lado una vez el paso, ya que yo ya lo tengo adelantado, el segundo, la segunda pieza. Así que bueno, vamos a empezar por, ahora sí, el más, ahora sí el más grande. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos como que a doblar así y nos tiene que quedar, mucha atención, el listón que está del lado derecho tiene que ir por debajo para que podamos trabajarlo. Si no, no. Porque si lo tenemos así, no vamos a poder trabajar. Tiene que estar a fuerza el de, el listón que baja del lado derecho abajo. ¿No? Como ven, ahí está, abajo. Y bueno, ya que lo tenemos así, únicamente lo que vamos a hacer es tomar esta puntita de aquí y es llevarlo, encimarlo. Y lo vamos a llevar no hasta la orilla. Vamos a dejar aproximadamente un centímetro de la orilla hacia adentro. Yo les voy a mostrar aquí con la cinta métrica. Como pueden ver, es aproximadamente un centímetro. No sé si se logre ver ahí en cámara. Aproximadamente un centímetro. Es aproximado, ¿no? Pero se los quise mostrar para que ustedes vean. Yo ya en nosotros no lo voy a medir porque como le digo es aproximado un centímetro. Ya que lo tenemos así, vamos pues ahora sí a sujetar, así de esta manera. Así o así. Ya aquí es como ustedes vean. El chiste que sujeta y asegúrense de que quede alineado. ¿Ven? Ahí está. Ahora, vamos a hacer la otra pieza que van a ir en conjunto. Aquí tienen que poner mucha atención. Vamos a tomar el listón así, el más chiquito, y lo vamos a llevar hacia la derecha. Así. Y lo bajan y lo van a alinear. Como ven, es como estar haciendo un petalito. Ya que tengan así formado el petalito, nos queda una abertura. Como pueden ver, aquí vamos a aprovechar y vamos a meter esto en la abertura. Y de igual manera lo vamos a introducir, introducir. Aproximadamente también a un centímetro de aquí hacia acá. Y alineamos. ¿Ven? Ahí está. Ahora, alineamos perfectamente bien todos nuestros listones. Ahí está. Y ahora, vamos a tomar lo que es con el mismo alfiler y vamos a tomar la pieza. ¿Ven? Ahí está. Como ven, ahí ya tenemos nuestra primera pieza. Como ven, yo ya tenía adelantada una. Como pueden ver, ahí está. Este es, como les digo, van a repetir este mismo paso para realizar la otra pieza. Por eso les digo que son cuatro piezas. Aquí vamos a tomar la otra. Vamos a sellar rápidamente la puntita. Así, también la otra. Y vamos a empezar por la más grande. Acuérdense que en la otra dijimos que el de la derecha tiene que ir abajo. No, ahora este va a ser al revés. El de la izquierda, el de la izquierda va a quedar por debajo, así. Y ya que lo tienen así, únicamente vamos a levantar y a encimar este. El de la izquierda lo vamos a encimar al de la derecha. Y aproximadamente, también, pues, un centímetro, como pueden ver. Así. ¿Ven? Ahora, vamos aquí a sujetar con un, pues, alfiler. Ahí está. Sujetamos con un alfiler. Listo. Ahí ya lo tenemos. Ahora, vamos a tomar el más chiquitito. Y vamos a hacer lo mismo. Este chiquitito va a entrar hacia la izquierda. Así que nosotros vamos a tomar nuestro listón. Y lo vamos a hacer hacia la izquierda. Lo vamos a doblar hacia la izquierda. Así. Y hacia abajo. Y lo vamos a alinear. Como ven, ahí ya está alineado. Y aquí, únicamente, lo que vamos a hacer es introducir. Como ven, queda abierto. Y vamos a introducir este adentro de este. Y de igual manera, lo vamos a meter aquí, como pueden ver. No sé si se logra ver. Aquí está el borde del listón. Pero aquí hay uno. De aquí para acá, un centímetro también vamos a dejar. Que fue lo mismo que hicimos con el otro. Como le digo, yo no estoy midiendo. Es aproximado. Es aproximado. Por eso le digo, es siempre, siempre es aproximado. Aquí asegúrense de que todas sus piezas estén bien alineadas. Y con el mismo alfiler, tomamos lo que son las piezas. ¿Ven? Y ahí está. Aquí tengo la otra pieza, como le digo. Van a repetir este mismo paso para hacer la segunda pieza. Como ven, aquí ya tenemos cuatro piezas. Dos para un lado y dos para el otro. Bueno, ya teniendo este paso así, ahora vamos a acomodar los el listón más chiquitos. Siempre tienen que quedar por fuera para que quede uniforme. Como ven, estos de aquí abajo, queda el chiquitito por afuera. Pero si se dan cuenta, de este lado nos queda hacia adentro. Lo cual que hacia afuera nos quedan los grandes. Entonces, aquí que vamos a hacer, pues únicamente cambiar los de arriba, del lugar. Como ven, ya de esta manera nos queda el chiquito hacia afuera y el chiquito hacia adentro. Y los grandes, pues adentro. Aquí que prosigue, pues únicamente nos toca pasar costura e ibanar. Vamos a pasar costura de esta manera, de ahí tomamos esta, de ahí esta y así nos vamos. Así que bueno, vamos a empezar a ibanar. Como les digo, no es tan difícil, chicas. Aquí este moño, más que nada, es poner atención. Es en él, a la hora de que le estoy mostrando el paso a paso de cómo se hacen los pliegues o los dobleces. Entonces, como ven, siempre trato, siempre trato, bueno, de hacerlo lo más fácil posible para ustedes, ¿verdad? Yo sé que a veces a algunas se nos complica, incluso a mí me ha pasado. Pero no pasa nada, para eso están los videos de YouTube, para ayudarnos. Si no nos sale a la primera, podemos volverlo a ver. Pero por lo regular siempre trato de que explicárselo de una manera que se vea, pues, fácil y a la primera. Para que no tengan, para que no tengan que estar repitiendo y repitiendo el video. ¿Sí? Así que bueno, seguimos ibanando, como les digo. Aquí también algo, asegúrense de tomar bien las puntitas, porque si no se nos puede, pues, ahora sí, deshacer. Entonces, tienen que poner mucha atención aquí con esto. Ven, aquí ya, ya ibanamos, este, lo que son dos piezas, así que vamos con las otras dos. Vamos a ibanar. Como pueden ver, ya aquí ya ibanamos todas nuestras piezas. Aquí únicamente lo que resta es quitar rápidamente los que son los alfileres para fruncir con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito. Incluso, si se dan cuenta, también queda bonito como para una flor, ¿no? Pero, yo aquí lo voy a hacer en moñito. Así que bueno, vamos a cerrar. Ya saben que yo siempre cierro como si fuera un moñito. De esta manera, ustedes lo pueden cerrar a como ustedes quieran. Aquí ya se me descompuso. Ups, aquí, aquí está. ¿Ven? Así que bueno, ustedes ya pueden cerrar su moñito como ustedes les guste trabajar. Yo así lo voy a hacer. Si se dan cuenta, este moño se parece mucho al moño francés. Y creo que al moño alondra que hicimos hace unos días realmente es la misma técnica. Lo que cambian son algunos pasos, ¿verdad? Pero es casi igual. Si se dan cuenta, así a simple vista, de hecho, se le parece mucho al moño francés. Así que bueno. Vamos a... Ya que lo tenemos aquí, no sé, pero siento que le falta algo a este moño. Alguna base o algo por el estilo. No sé, no sé. Pero creo que yo así lo voy a dejar. Bueno, para que el video no se haga más grande. Pero tú le puedes poner, obviamente, un este... Un moño de base. Yo le pondría, yo, el moño entrelazado. Que lo puedes ver aquí en el canal de YouTube. Ese moño, como me gusta, también lo he usado mucho para bases de moño. Bueno, ya que lo tenemos así, vamos a tomar, pues, este retacito que tenía por ahí. Espero que me sirva y me sea suficiente para tapar las imperfecciones. Sello las puntitas. Así de esta manera. Y por la parte de atrás empiezo. ¿No? Bueno, pongo una gotita de silicón aquí, no mucho. Y lo pongo ahí. Hago presión. Así. Y pasamos por en medio. Así de esta manera. ¿Ven? Creo que sí. Sí me dio, chicas. Sí me dio. Por eso, cuando tengan ahí pedacitos, no los boten, guárdenlos. Les puede servir más adelante. Aquí vamos a cortar donde termina nuestra pinzita. Sellamos la puntita. Tratamos de unir las dos piezas. Y aquí en la pestañita, ya saben, siempre les digo, ponemos un poquito de silicón, abrimos la pinza y listo. Ahí está. ¿Ven? Quitamos excedente, pues, de hilo. Que ahí ha dejado. Y como les digo, este se parece mucho al moño francés. Parecido, pero no es igual, chicas. Igual a este moño, el moño alondra, que también hicimos hace unos días. No sé si ya alguna de ustedes ya lo hizo. Y como pueden ver, chicas, así queda lo que es este moño. Claro, ustedes también pueden, si quieren, los listones chiquitos, como quedan hacia afuera. Por ejemplo, en esta parte de aquí, pueden cambiarle el color. O sea, al chiquito pueden ponerle de un color y el grande de otro color. Aquí ya es opcional. Yo únicamente lo dejé así, para ahorita que se acerca noviembre, diciembre. Luego, estos moños se usan mucho. Bueno, al menos el color. Entonces, bueno. Espero que este video les haya gustado. Y si fue así, no olvides suscribirte, comentar y compartir. Y recuerda que todo lo que hagas, hazlo con amor. Así que sin más, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.